No colaboro con pandillas, recuerde cómo está la situación. Así se defendió el alcalde del municipio de Concepción Batres en el departamento de Usulután bajo la bandera del partido Arena, tras ser capturado por elementos policiales en la propia alcaldía que lideraba, debido a que las autoridades le atribuyen el delito de agrupaciones terroristas. Su aprehensión se da sostuvo la PNC bajo la operación Izalco ejecutada en toda la región oriental del país. Son delitos provisionales que a través de la investigación se van fortaleciendo aún más para ser presentados ante el juez competente. Por su parte, el jefe edilicio del municipio de Concepción Batres en el departamento de Usulután niega las acusaciones que le están haciendo las autoridades policiales. Estoy consciente y seguro de que yo no debo nada, no tengo temor a nada. Yo sé que he hecho las cosas bien, me he dedicado solamente a trabajar, soy una persona completamente trabajadora en mi pueblo, toda la vida he radicado ahí. Y agregó que su detención se debe a intereses políticos. Esta situación es un poco el revanchismo político más que otra cosa. Por su parte, la PNC de Usulután dijo que el alcalde de Concepción Batres también está siendo acusado del delito de tráfico ilícito de personas. En más de un año, la policía ha realizado la captura de dos alcaldes de los municipios de Usulután y Concepción Batres, acusados de colaborar con pandillas. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Eduardo Márquez, Telenoticias 21. Así que, por su parte, la PNC de Usulután se debe a intervenir. El trabajo de Telenoticias 22. Gracias.